Muy bien, pero ustedes no se imaginan el nivel de lo que estamos hablando Es una locura, chat, es una locura Es una puta locura lo que vamos a hacer Una puta locura Es una marca micaísima Y nada, de estos cuatro de julia ¿Por qué no se meten a Discord? ¿Saben qué? Quizás el Discord no pegue mucho, güey Quizás el Discord no pegue mucho Yo creo que... A ver, déjenme que ahora vuelvo Denme un minuto, ¿ok? Dale, dale que me ha comido No, 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 no No, 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 que me quedo gris Nah, chan, creo que no juego más ¿Por qué eres así? Me dice que soy un asesino en serio No, solamente lo veo a la vieja puta escribiendo cosas No estoy detendo nada malo ¡Cállate boca, la media, Julián, tierra, telarera, tres días, hijo de puta! Toma, grita, toma, grita, grita, grita ¡Oh my God! ¿Y eso? Química No, todo es química Nosotros nos sentamos, comemos química ¡Cállate, gorda! No me importa saber qué estoy comiendo Déjame comerme mi Burger King, tranquila, estúpida Tengo el pene muy chido, güey Yo me fui al Chaman King, la verdad Pero escúchame ¿Cómo se da esta canción de Milo J? ¿Morena, culía, cómo se va? ¡Morocha! ¡Morocha! ¡Epa! ¡Págate vos, dame pelea! Bienvenidos a la puta franja, Hams ¡Bravo, bravo! ¡Se comieron el fake más grande de la historia! ¡Hay delay en la cama! No lo puedo creer, el peor de mi vida ¡Hay delay en la puta, cabrón! Un segundo ¿Uno? ¡Toma mi cara! ¡Ah, ya empezamos con la mierda, güey! Ya empezamos, todo mal, hermano ¡Hicimos todo mal! ¡Chas, prendí, güey! Ya, me devuelvo a mi casa Me devuelvo a mi casa Sinceramente Hermano, se ve chico ahora Todo chico Ahí estamos, ahí estamos ¿Alguien se lo esperaba? ¡Se viene el putísimo! ¡Nah! Tengo el pene muy grande, chas ¿Alguien se lo esperaba? ¿Se comieron el fake? ¿Sí o no? ¡Esa es la realidad! ¿Se comieron el fake? ¿Sí o no? Ahora vamos a hablar de la casa ¿De qué mierda está pasando? Porque no van a entender nada ¿Se comieron el fake? Con patata Muy bien ¡Nah, estuvo bien! La gente pensaba, la gente decía Oh, puede ser una streaming house O sea, puede ser una streaming house Pero no se imaginaban Que iba a mostrar ahora la casa ¡Eh, pero que está muy bueno! Está muy bueno Sí, fue muy bueno El video fue demasiado bueno Es el mejor fake que hemos hecho todavía Me lo comí Me lo comí, bien ¡Chas! Hablar ¿Era odio? No era tan odio Podría haber sido una colaboración Chas, ¿cómo va a ser obvio, Juan? Según Johnny Gander ¡Ey, estoy muy feliz porque se la comieron todos! ¡Ey! ¡Esperada! ¡Pero la puta canción de 100 niños de besos! ¡Chas! ¡Ey! ¿Qué sigue de mierda? ¿Bonito el living, o no? ¿Sí o no, Chas? ¿Qué es un fondo que perfectamente hay celado? ¡Saca esta hueá! ¿Por qué? ¡Saca esta hueá! ¿Por qué? ¡Ey! ¡Está muy bonito! ¿Qué pasa? Perfectamente hay celado en este fondo Mira, les cuento un poco Con el Juano y el Opti Nos vinimos a abrir una casa Punto uno Nos vamos a pesar todo Y quiero que quede Acá ¿Ok? Quiero que quede acá ¿Cuánto pesa cada uno? Para ver cuánto pesamos En dos semanas Y vamos a vivir solos Miren Llegamos dos horas en la casa Tres horas en la casa No, menos Llegamos de la mañana en la casa Y sinceramente ya me quiero volver a mi casa Pero no entremos en ese detalle Sueldo para los bots ¡No! Ahora sueldo usted a nosotros ¿Sabes cuántos? ¡Chas! ¡No! ¡No, no, no! ¡Ey! Ahora necesitamos el verdadero apoyo O sea, no hay un apoyo más grande Que necesitamos ahora Somos pobres No tenemos un peso No, no, no Necesitamos mucha plata En serio Exensible de cuatro horas Yo creo que vamos a ser un... ¡Egro! Chupitrip Chupitrip Toma los días ¿Por qué no te llegaste aquí a usted? Es que es una casa más humilde ¿Tan rico? Estamos muy... ¿Invite prostituta a la casa? ¿Ella no pongo medito? ¿Alguna buena? Pesar, pesar Se viene house tour supongo Ahora mismo no Es que ahora tenemos refri Pero se va a hacer Pregunta totalmente seria Que no entiendo Oye, sinceramente ¿Por qué no podemos usar el refri Si lo compramos? Pregunta totalmente seria Yo no estuve en todo el día en la casa ¿Alguien ya cagó? ¿Cagaste acá? Júralo Y compartimos todo ¡Ey! ¿Cómo tengo el baño? Bien Ey, la ducha muy buena Lo único que la ducha La tengo como a pegar al techo Más alta que mi pico No, yo no te voy a ir a magiar No, yo no te voy a ir a magiar No, no, no Estaba con mi mamá Con tu mamá te va a magiar Con tu mamá ¿Tú mamá? Hoy día en la noche te voy a magiar No, no, no Te lo juro una, te lo juro una ¿Voy a ir a magiar? Ey, el primero que se paje tiene que agar Sí, claro Yo hoy día voy a hacer algo El primero que se paje es cinco lugares a los demás Igual Es terminar como vino siete Ya, espérate Digamos cuánto me di Eso es muy importante Ya, chat, esto es muy importante A ver, chat, anoten Oh, muy gordo Ya, dale Está malo, está malo ¿Puedes regresar sesenta? Está sesenta pelado, chat Sesenta pelado Ah, sesenta es muy poco Sesenta, pero está en el hueso, güey Yo miro Dale, güey, en serio Para el stream ¿Eres malo en el hueso, no? Sí ¿En el hueso, no? En el hueso, uno setenta y uno, setenta y dos ¿El hueso tenía uno treinta? ¿Uno setenta y dos? Eso está malo, uno setenta y uno, setenta y dos Está malo a tu pieza, güey Ah, pero ahora lo estoy calibrando Porque fue a palito, para ir a suerte, güey Era un... Sale, güey ¿Cuánto es eso? Cinco y cinco, por ahí Cinco y cinco A ver Cinco y cinco Está mal esa güey Nada, no, no, yo pesaba Ey, güey, es muy mal Yo pesaba eso Me pongo las orillas Oh, ya, güey Cinco y cinco Falta, falta el perro Muestra tu banda, por favor Entra a la escala Oh, güey Estoy muy bien Muy gordo, güey Estoy muy bien Hice un test de índice de masa corporal Y estoy... Dale, dale, pesate ¿Cuánto pedí? ¿Cuánto pedí? Un ochenta y cinco Un ochenta y cinco, chat Se viene el puto tsunami Dale Se rompió Se rompió ¡OCHENTA KILOS! ¡OCHENTA KILOS! ¡OCHENTA KILOS! Pero, ochenta está bien ¡Pero, guatón, culiado! ¡Guatón, culiado! Te saca veinte kilos y mide lo mismo Ya, pero... Generalmente Debería ser intermedio, ser el, ¿no? No, ochenta está muy flanco Chato, ustedes pueden bancar Que esto es lo que hicimos nosotros Es como el sueño del pibe Esto, sean sinceros, man Es como el sueño del pibe La verdad, estamos muy emocionados Estuvo muy de sprint Fuera, guau ¿Por qué? ¿Sprint hizo eso? ¿No lo viste? Hizo un... ¡Ah, guau! Hizo un estriple grabado, una sorpresa Nosotros hicimos una sorpresa Ya estábamos cagados de miedo De que la cagáramos Estábamos muy nerviosos Es que, aparte, cuando uno pone el video Porque ya comenzamos Y toda esa guay era todo del video Todo del video Y, chat, espero que nos apoyen En... 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 En este nuevo proyecto Se picó Ok? Mañana vamos a aprender Yendo al... A la cocina O sea, al... Al super Vamos a cocinar Vamos a hacer mil weahs Vamos a salir al patripear Sí, chill, chill, chat Esta weah es... Pacha, esta prime No, 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 no Se viene el puto prime Lo hizo hoy día Se viene el puto prime Apoyo Instagram Suban mierda a TikTok Apóyennos, ok? Si ustedes nos apoyan Los picamos Ya, chat Se picó casa nueva Esto es lo que estábamos... Lo que no podíamos anunciar todavía Pero ya lo dijimos Eh... Se viene el prime Necesitamos El mejor Apoyo posible Eh... Los amo mucho Síganos en toda la red a todos Gracias por las felicitaciones Yo sé que hay gente que Fuera de todo se pone feliz Pero una mujer de 87 ¿Qué es este juego? Así que eso Los amamos Eh... Vayan a apoyar a este pendejo Y... ¿Y por qué corren 50? Se viene el puto prime El puto prime ¿Y por qué? No... No...